¡Qué órdenes! ¡Yala! ¡Mi sultán os quiere muerto! ¡A ambos nos interesa llegar a un acuerdo! ¡Sí, mi señor! ¡A toda vela! ¡Sí, mi señor! ¿Mi señor? El siervo de Dios. Viajaré con Dios. No soy amigo ni enemigo. ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Majestad? 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 ¡Los atacaremos con honor, mi señor! ¡Soldados, nos haremos con la victoria en el nombre de Dios! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Los atacamos! ¡Majestad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rébulas! ¡Rébulas! ¡Mi general enemigo está muerto! ¡Que se pudra ese perro del desierto! ¡Juego porque su muerte rompa la determinación de sus hombres! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestro enemigo renuncia al combate! ¡Debemos aprovechar esta ventaja! ¡Lancero! ¡Espada Chine! ¡Esta es una clara victoria merecida por hombres de gran virtud y valor! ¡Sí! ¡El sultán pagará! ¡Gracias por librarnos de todo mal! ¡Gracias! ¿Qué ordenáis, doble izquierdo? ¿Qué ordenáis, doble izquierdo? ¡Gracias! ¡Sí! ¡El sur! ¡El placer es mío, no me ha dado! ¿En qué podemos ayudaros? Adiós. ¡El placer es mío, no me ha dado! ¡El placer es mío, no me ha dado! ¡Probado! 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 ¡Papá! ¡Victoria! ¡A la victoria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestro enemigo lucha con cuernos de arcilla! ¡Estamos ganando la batalla! ¡Gracias! 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 ¡ appeared in a lión patria! ¡Gracias! ¡ sal–bouriadas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que se siente a mirar cómo luchan los hombres de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! ¡Adelante! El general enemigo ha muerto Lo hemos mandado al infierno De la sartén a las brasas Nuestro general ha sido abatido en el campo de batalla ¡Unidades, adelante! ¡Qué cobardes! ¡Cómo huyen! ¡Es hora de redoblar nuestro ataque! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!